El gobierno municipal de Piñas dirigido por el alcalde José Cueva González tiene en marcha un agresivo plan de obras que cubre más de 40 frentes de trabajo. Por administración directa operan tres equipos camineros que en conjunto incluyen 15 volquetas, cinco propias, tres motoniveladoras, tres rodillos, dos gallinetas, una retroexcavadora y un tanquero, maquinaria propia y contratada que ha servido entre otras cosas para el acondicionamiento de las calles urbanas y periféricas donde se colocará la carpeta asfáltica así como también para varios trabajos en sectores rurales. La municipalidad ha terminado la construcción de ocho obras emergentes tanto en el casco urbano como rural con una inversión que sobrepasa los 770 mil dólares financiados con un crédito otorgado por el banco del estado de cuyo monto gracias a las gestiones del alcalde 460 mil son fondos no reembolsables con recursos propios se ha terminado de construir las siguientes obras baterías sanitarias en los bajos del parque central en las cinco esquinas el escenario deportivo en el sitio la cruz la repavimentación de la cancha en la ciudadela la inmaculada la reconstrucción de dos tramos de escalinata en la calle arroyo del río el alcantarillado sanitario en el sitio el brasil la escalinata en la calle che guevara y avenida independencia cambio de 1500 metros de tubería de agua potable en la ciudadela la florida adecuación y mejoramiento de la casa comunal de la ciudadela el cisne estudios para el sistema de agua potable y alcantarillado en la parroquia capiro entre otros trabajos también la municipalidad tiene en plena ejecución y con recursos propios la construcción del escenario del sitio el palto la adecuación de la casa comunal de la villa elvita próxima a inaugurarse baterías sanitarias y graderíos en calera grande graderíos y adecuaciones en la cancha múltiple de calera chica muro y bordillo en la avenida ángel salvador ochoa casa comunal en el sitio los amarillos adecuación de la casa de la junta de agua del sitio la lejanita colocación de 200 lámparas en el casco urbano y rural entre otras obras que se cumplen en coordinación con la comunidad el gobierno municipal de piñas a más tardar a mediados de enero iniciará los trabajos de reconstrucción de las baterías sanitarias para el colegio 8 de noviembre en el cementerio municipal y en el sector la tigrera escuela san jose así como la escalinata en la avenida independencia obras que ya fueron contratadas están en proceso contractual la remodelación del parque central de la parroquia moromoro y el sistema de agua potable para el sitio palo solo trabajos que también se cumplirán porque están financiados igualmente está aprobado el financiamiento para la construcción de otras obras incluidos los coliseos deportivos para el barrio san jose así como para las parroquias capiro y la bocana y se tiene previsto emprender en el financiamiento de más trabajos mediante la coordinación con organismos estatales y con ayuda directa del gobierno nacional y provincial y y y y y y